Venimos con muchas actividades que vamos a estar desarrollando y este viernes 16 de junio vamos a estar realizando nuestra décima cata de Vilo Solidaria, Gardel y el Tanat, en las cuales, como todos los años, lo recaudado siempre se vuelca a obras sociales. Este año vamos a estar destinando parte de lo recaudado para Pérez Escremini, ayudar al curso de gastronomía de Utu, Hogar de Anciano, el Hogar Paz Nadal. Siempre con ese motivo. Aquellas personas que quieran adquirir el bono o el ticket de colaboración para ingresar a la cata, se lo piden a los compañeros rotarios o también aquí en el Cluta Cuarembó pueden comprar el ticket. Equinoterapia y alguna otra institución que así lo requiera o personas que necesiten la ayuda por algún motivo particular, nosotros siempre estamos dispuestos a hacerlo. Manuel, ¿cuántas bodegas ya confirmaron presencia para el evento? Bueno, todavía no tenemos, esta semana empiezan a confirmar. Nosotros hemos invitado a todas las bodegas que tienen su representante en Tacuarembó y algunas que están fuera del departamento. Generalmente siempre avisan una semana antes, te confirmo, que es el problema que siempre tenemos, pero siempre colaboran. Por lo menos los distribuidores de las bodegas de vino siempre colaboran con nosotros. Manuel, ¿va a seguir con la misma temática de años anteriores, además de la cata, de la mesa de fiambres, queso? Bueno, referente a la cata de vino, como todos los años, la persona que adquiere el ticket cuando ingresa a la cata se le va a obsequiar una copa de regalo donde lleve preso un logo, después van a poder degustar abundantes mesas de fiambres, quesos, bocaditos calientes, productos elaborados por el curso de gastronomía de Utu. ¿Repasar el valor? Bueno, el ticket tiene un valor de 750 pesos, lo pueden adquirir con los compañeros rotarios o acá en el Tacuarembó y en el confort del hogar, y tiene de regalo una copa de cristal. Cabe agregarle que el agradecimiento a todas las empresas que han colaborado con nosotros para el sponsor, para las copas, o para un banner que nosotros publicitamos en todas las oportunidades que tenemos, entrevista, inclusive no ha finalizado, teníamos pensado hacerlo hoy, para poder así, de alguna forma, retribuir a la atención que ellos tienen para con nosotros, retribuyendo, publicitando la empresa de cada uno de ellos. Y a ustedes, por demás, agradecerles que estamos sumamente agradecidos y siempre están presentes en todas las oportunidades que los hemos solicitado. Agradezco a la prensa, a los medios de comunicación, a todos, muchísimas gracias, y a la población total de Tacuarembó, que siempre está colaborando, comprando o apoyando los eventos nuestros.